Voy a cometer un primer crimen Y es que ya sabéis que No a mucha gente le gusta Zelda Y entonces están un poco perdirijillos Entonces vamos a cometer el primer crimen ¿Cuál es el primer crimen? Pues llamar a Link, como es obvio Y con esto ya nos ganamos al público General Así que let's go, empezamos con Zelda Y a ver que aventura nos esperan Vale, que tenemos de objetos Como veis seguramente los Corazones y todo eso estén En otro color que no sea El que puse en principio Vale, tenemos medallón Verdecito, rupees Bueno, como veis las texturas HD Las he dejado al final Porque no sé dónde las metí Vi un tutorial hace tiempo De cómo se instalan Sí, claro, esto cualquiera Que entre al directo dirá La canción de Rubius Ah La espada está safe No me lo puedo creer Estará bien randomizado, gente Esperemos que sí Igual en la tienda te aparece un escudo Entonces para ver qué es Tienes que comprarlo Vale, tenemos aquí altas vainas Doscientas rupias Cuarenta rupias Doscientas rupias Vale, eso cuando tengamos la bolsa grande Lo miraremos Pero como veis Está totalmente aleatorio Así que no os alarméis Oh Túnica Goron Vale, pues nos ahorramos Doscientas rupias Un palo Pero bueno, tenemos Oh Tenemos altos ítems Vale, hemos conseguido Altirachinas Que yo creo que es por la parte safe ¿No? Y la túnica de los Goron Episodio 1 What the fuck Ay, buenas Buenas, buenas People Pues aquí andamos Un poquito de random Mucha gente lo pedía En los comentarios Trae más ran Trae más ran Y claro Esto Imagino que será igual De inviciante De ver que Los random blocks De Pokémon ¿No? Que tú Te puedes ver cinco series Y como son todas distintas Aunque sea del mismo juego Mira, ya tenemos ocarina GG Aunque sea del mismo juego Pues Te lo ves a gusto Y tranquilo Totalmente random Vale, yo creo que así Estamos viendo rupis Un, dos, tres Un, dos, tres Dale al me gusta La, la, la Let's go Alto te mardo Vale, vamos a ver Al señor Barbas Que nos cuenta A ver Barbas ¿Qué tienes? Trescientas rupias Oh Cuarenta rupias Pues igual se lo compro Un Pou Bombas Ochenta rupias ¿Podremos? No No es bolsa de rupias O sea, de bombas Que diga Esta si se lo compro Por los jajas A ver señor Vaya morros Que tiene A ver Ojo a la puntería Eh Vale Más o menos Lo tenemos pillado A ver Focus Madre mía No me lo puedo creer Maldito estafador No le doy más veces Me siento robado Ahora mismo A ver Niña Dame un huevo Vale Tenemos alto huevo Capaz me vea el de la derecha O igual no Esta parte Acojona Hay un tío Que se lo hace Todo el rato Saltando Empieza a saltar así De lado Y no le pillan Ya sabéis que El emulador Tiene su propio Control de volumen Luego aparte El OBS Para que controles El volumen Ahí también Luego aparte El ordenador En sí Vale Tenemos la nota De celda Como veis Algunos objetos Están safe Y a mi Que me da Vale Me da Las areas Lo cual está Bien Porque no es fácil A ver One two One two three Easy Oh Martillo Megatón Loco Esto nos da la vida Había un truco Para poderlo usar Con Link Niño Pero ahora mismo No caigo Vale Aquí imagino Que esta mujer Solo querrá Un Cuco Así que Let's go Cuco Ostras Que hay que echarle Todos Seis Con este seis Falta uno Y bueno Oh Tremendo Item ¿Veis? Alto Random Tiene un botón extra Para usar la ocarina Creo que esto es del Master Quest Vale Que ya era de Gamecube Y podías tener Ciertos ítems Ahí Creo Igual es solo de este mod Vale Vale Nos van a Ah Que teníamos Claro Ese es el chiste Voy a guardar Gente Como bien os dije En la creación De la run Tenemos doble daño Eso significa Que los enemigos Nos pegan más Y nosotros También pegamos más De ahí Que nos quiten Un corazón entero Estos Pajarracos Vale Si antes lo digo Pulsa F En el chat Oh Canción de las tormentas Pues mira Me sirve Con dos ss Con calma Viva Jesucristo Vale Ya estaría Y el pollo Me lo llevo Para adentro Oh 50 rupis Vale Teniendo la canción De las tormentas Creo que podíamos Salvar el día ¿No? Con el Con el del molinillo Ese que suena Uh Que susto Me ha dado la canción Oh Magia Magia Tenemos en el tracker Creo que no Bueno Pues tenemos magia Gente Tampoco es complicado Y si A ver Que me das Eh Porque hay una entrada Ahí Yo nunca he entrado Ahí Vale Y este La canción Nos la enseñaba Siendo adultos ¿No? Si Esto me lo llevo Ala Apañado A ver Niña ¿Cómo está? Oh Una ocarina Toma una canción Gracias Minuet Minuet The Forest Esto nos va a venir Genial Podríamos ir ahí Directamente Lo cual es bien Si es como Mario y Luigi A ver Hay que fijarse bien Donde caen Los supercucos Vale Cae uno aquí Otro pudiera ser este No Dos Y tres Easy Cucos a mi En serio Mira Vete A tomar por saco Señor Pues nada Ya empiezan Lastimaditas No podía ser Todo bueno ¿No? Alto temardo Bueno Como veis Navi Ahora parece ser Que tiene más capas De luz ¿No? La interior Y la exterior ¿Nos podemos poner Fashion? Eh Canción de Spora Me sirve Nos vamos a poner Fashion Gente Así ya tengo Escusa Para la miniatura A ver Fashion Link Ahí estás Fashion Link Está guapo Madre mía No seré yo El busca huecos Aquí No me lo puedo creer Gente Por aquí Había un Bujero No me Engañáis Ah 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 Vale Cuidado aquí Que estos Sí que nos Reventan A ver Chequea Easy ¿Sabéis el daño ¿Sabéis el daño Que hacen estos Enemigos? Pues imaginaros Daño por dos Nos revientan Oh Flechas de hielo Perfecto Vale A ver Señor Buenos días Buenas tardes Cinco rupias Tacaño A ver No No te caigas Hombre Muchacho Vale No salta No salta El perro Y pipir Y pipir Y pipir Bueno ¿Vosotros Que opináis? ¿Suficientemente Fashion? Ahí lo llevas Crack Claro Es el tema De los Fashion Vale Ahora sí Bombitas Ha sido El salto De los Fashion Vale Alta carrera No me quemes Danpe Bueno Ya sabéis Que yo En esta carrera Soy malísimo Hay gente Pues que tiene Sus World Records Sus cosas Y luego estoy yo ¿No? Que no tengo Un culo De hecho Me pierdo ¿Veis? Ya está Ya la he liado No llego He llegado Por un segundo Gente Sí Pero me debería Dar un objeto Extra No me jodas Danpe Cabrón Menuda Estafa A ver ¿Cómo era esto Gente? One Two Casi Hostia Me he reventado A ver Antes de nada Vamos a guardar Gente Que estamos Con daño X2 Y se nos puede Complicar Mucho Me como un fuego Y ya está Muerto Sin más Aquí no hay discusión No hay posibilidad De De recapacitar Ni nada Aquí te comes el fuego Y muerto Por aquí no era Ah Que Navi Suena como una rana Es Navi ¿No? Era Navi Todo el rato La rana Ahí Lo siento Gente El focus Vale Ya estaría ¿No? Danpe Buah Otra miércoles De estas Ah bueno Que es un Es un aumento Ahora puedo llevar Treinta Y este señor Vendía cosas ¿No? Uh Lo que vende Este pavo Ciento ochenta Rupias Ah El fuego De di Hola Buena noche Señora ¿Cómo está? Oh Un cliente Treinta rupias Nos cobran Por esta miércoles Un corazón entero Me sirve A ver Chequea Falta skill Como veis Los bunches Van un pelín Más deprisa Porque si no Vaya coñazo ¿No? A ver Uh Irá bien Irá bien Irá bien Irá bien Irá bien Perfecto Nos ha tocado Una fácil No No te choques A ver Cuidado gallina Perfecto Quiero mi corazón De acuerdo El minueto Como olvidarla Ahí lo llevas Lo que pasa es que Creo que había que matar Un lobo Y si no estaba cerrado ¿No? Bueno Nevermind Vamos para allá Y nos dan Nocturna of shadow Thank you Amiga Amiga elfa Por cierto Con estas texturas Va mejor vestida ¿No? A ver La puntería Crux Cuarto de corazón A ver I got it Ya está ¿No? ¿Qué me dais? Son los bunches Bien frescos Bien calentitos Bien explosivos Para el niño Y para la niña Para que lo disfruten Todos Vale Pues muchas gracias Señores Raros Es así Tiene como pantalones ¿No? Marrones La jarra Oh Tremendo regalas Pues nada Dos corazones Un episodio La gente pro Lo hace con bunches Pero bueno Yo no soy pro Yo soy Más Conservador Oh Thank you Into Into Ambottle Pero no tenemos Ambottle ¿No? Sí 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 tenemos Ambottle Perfecto Pues nada Gente Esto Mejora por momentos A ver Esto Que nos va a reventar Por eso guardado Vale Ya tenemos tres Por suerte Nos va indicando Cuántas tenemos 20 rupis Lo cual no está mal A ver Esto la última vez Tardamos bastante Por lo mismo Por el tema De que se ponía Que agarrar La bomba Ahí lo llevas Vale Perfecto Vale Vamos para adentro A ver What the fuck Un corazón Why not Aquí creo que Nos podían quemar El escudo Así que este escudo Fuera No queremos Este escudo Button of the well ¿Os habéis fijado Las siglas? Button of the well Breath of the well Button of the well You know Que son las mismas Vaya Luego con el tiempo Pues sí que ha habido Gente nueva Que ha encontrado Algún vídeo Y tal Pero de pura casualidad No, no me des por saco No hombre, no Fua, lo que quita Esa fucking shit Man A ver Oh, el arco El bonito arco Bombitas Que nos vienen Como anillo al dedo Porque no tenemos Vale Nos han repuesto Todas Cuarto de corazón Vale Ahí está Alto ítem de caca Por supuesto Vale Pues aquí Bandolera Diría que es Una especie De De zurro ¿No? Para los pastores Una riñonera Así que Pues sí Hay cosas que son parecidas Pero no Ostras Lo que quita Vale Ya tenemos Diez esculturas Lo cual Ya se nos desbloquea El primer regalo De los Hombre araña ¿No? Los Spiderman ¿Qué es esto? Oh Big Poe Pero nos dan bote El Big Poe Nos viene Genial Ah Boleadora Vale Vale Nos han dado Otro bote Con Con un Poe Un Big Poe Que es mejor Entonces ya Podríamos hacer La misión Del Big Poe Con Link Adulto Gratis ¿Ves? Esto no hace el doble De daño Igual sí No, no hace el doble De daño Los enemigos Sí O sea que algo Hemos hecho mal Oh 20 Rupees Un Big Poe Alta estafa Alta estafa House of Esco Chile A ver Tumani 50 Rupees Me sirve Porque las vamos A gastar Ahora Da un poco Igual 20 Rupees Vale Chequeate esta Da un punterías Vale Más o menos Bien Ahí lo llevas Vale Perfecto La primera ¿Qué me das? Más bombitas Bueno Gracias Cofre Aquí alto mapa Nos van a dar Ah no Mira Los brazaletes Goron Esto es tremendo Ítem Así que me sirve Que nos quitan El doble También le puedes Poner Como norma Que te maten De un hit Pero eso ya Es alto nivel De De masoquismo Si tuviese Más influencia O más viewers O más audiencia Pues igual Un día Un challenge De esos De que te maten De un golpe Si lo traería Pero por ahora Es for fun Por cierto Me han dado La llave del jefe O este templo No tenía Llave de jefe No Era la bomba Y ya está Vale Aquí había Alto cofre Vale Pieza de corazón GG A ver Se viene Dodongo Y con Dodongo Backflip Le pega la música Porque va un poco lento Vale Este boss No es que sea El boss del año Pero en su día Esto era Una mecánica Prácticamente exclusiva De Nintendo Lo de la bombita En la boca O tal Aunque luego Hay muchos bosses De Nintendo Que son clónicos Como el de las manitas A lo bongo bongo Que te sale Mario Odyssey Que dije Hostias Cambian los gráficos Pero no cambian Los bosses De los videogames Vale Que nos dan Por cierto El audio Oh 20 rupias En serio No me jodas Bueno Tenemos 15 Bunchus Ahí lo llevas Kruk Bueno Como veis He hecho el crimen De llamarle Zelda Link Pero bueno Madre mía Mucho texto Oh Los guantes de plata Que como veis Los he puesto En color verde Quería ponerlos De oro En color verde Pero es que Eso ya lo hice En la anterior run Entonces La gente va a decir Es que le pones El mismo color Le pongo Los colores Que me gustan Hombre Todo lo que sea Ahorrar tiempo Siempre es bien Aparte Que la gente Espirronea Este tipo De runs Modificadas Cuarto Cuarto de corazón Me sigo Vale Si no recuerdo mal Por aquí se salía Fuera por allí Por aquí se salía A la montaña A la muerte Sitio donde Hay otro Hada Así que Let's go La verdad es que El martillo Megatón Nos ha dado la vida En esta serie A ver También se le pueden Modificar Las notas De la ocarina Para que suene De otra manera Otro cuarto De corazón Así que lo he dicho Os recuerdo Que podéis Compartir los directos Y todo eso Para ver si podemos Llegar a más people Lo que pasa Es que Las comodidades De estas cosas Pues tienen Su discord Y sus mierdas Y ya voy por libre Igual ese siempre Ha sido mi error El por libre No aparecer En otros canales Tal Bueno Ahí lo llevas Cri cri Eso es Navi Que tiene sonido De rana Vale Ya lo hemos podido Identificar Cuando nos queda Poca vida Suena un caballo Como tocotoc Tocotoc A ver Tercer hada Del día La 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 Vale Otro cuarto De corazón Vale Eso era lo que Me interesaba A mi Porque nos va a servir Para el templo Del fuego Bueno Y para el del agua Lo que pasa Es que es el típico Objeto que nadie usa Vale Esto va bien No Si Fijaros La otra vez Que no daba Ni una Esta vez Acertamos todas Vale Predict A la gallina Predict No Casi A ver gallina Vamos a llevarnos bien Ahora Se va a quitar No No se va a quitar Bueno Ya tenemos La típica gallina Tonta Que nos va a joder Hacer El game Play Uy Casi Aparta Gracias Easy Kio Vale Alto Item Pero el que nos interesa Es el fuego De Dean Os lo recuerdo A ver Donde esta Esto Aquí A ver La altura Es más o menos Así Aunque daba De sobra ¿No? El salto O igual no No fastidies A ver A ver A ver A ver A ver A ver Poquito a poco No veo un culo Gente Ahora sí ¿Qué hay? No No puede ser No puede ser Soberana Mierda Semillita Y me piro Que es ese De ahí Creo Ahí lo llevas A ver A ver Tranquilícese Pescado Este ya sí ¿No? Yes Por lo menos En este juego Respetan un poco Que hayas pillado Que hayas pillado El pez Y sea un poco Un poco Trámite ¿No? El hecho De pescarlo Vale Pieza de corazón GG Ojalá el gancho A ver Chequea Oh flechas de fuego Me sirve Bueno Eso soluciona Seguro que soluciona algo No sé qué Así que let's go Aquí los bichos Aquí los bichos Estos nos podían matar Pero perfectamente Además Por un milímetro No se enciende Venga Para el cofre Esto es bueno Pues bueno Eh doble Doble resistencia No hay Dos en el programa Este Bueno Ya tenemos reforzados Los corazones O sea WTF Esto ya empieza A estar worth Vale Me pongo las botitas Y que le pasa A Twitch Gente Que he intentado Hacer stream Y no me carga La página Vale Ya podemos ir Al templo del tiempo Cuando os quebramos Y la animación De teletransporte También se la falta Ah y nos da Una alta canción Canción del sol Vale Con esta canción Podríamos hacer No se que En una tumba Así que luego Iremos Y falta Pues eso Que anotarla Aquí Todo lleva ya Por lo menos Diez años En desarrollo Lo randomize No descarto Que algún día Saquen mejor estructura Y acabe pasando Como con Skyward Sword Que se ve 80 veces Mejor que la Switch De hecho Si sois curiosos Aunque no tengáis Ordenador No tengáis nada Podéis mirar Zelda Skyward Sword No Skyward Sword No Era el Twilight Princess Twilight Princess 4K texturas Algo así Y ahí veis Todas las que hay Que me dan A la Switch Me dan A muchas consolas De hecho Hay texturas De La puedes cambiar A otro tipo de Zelda Para que parezca El Skyward Sword Oh Gracias Este va a pegar mucho Y cuando digo mucho Es mucho Un corazón y medio Si este juego no fuese tan largo Intentaría hacerme un No Hit Un Challenge De esos Que ya habrá hecho algún streamer Por cierto Pero vamos Un streamer que jugará a esto 24-7 También nos lo digo Pero no tiene esto Vale La otra vez Hicimos la triquiñuela Que era algo como así Aprovechando el búho Y así Y así Oh fuck Se ha quedado volando El jarrón Vale Una llave pequeña Voy a intentar Esta Así Tal Vale Easy Bueno Esta vez Más easy Que antes Otra vez Lo di por imposible 20 rupias Ah Vale Aquí Wood Oh Hay una mano Alfafera De estas Vale Escucho Escuchuda No sé por qué saco bombas La verdad Esto lo podré escalar Ya Pero no coge eso Vale No me pueden hacer nada Lo cual es Bien Pesadilla eres No Ok Vale Se nos van a colar Todos los bichos Ahora Ahí lo llevas Y si Vale Tendemos esto Y esto otro Y este tiene que ser El cofre De cofres Ah Docentas rupias A la basura Estoy escuchando Así que tocará Que recogerla Mejor con Bunshu Oh fuck A ver Esto seré capaz Mejor con Bunshu Oh fuck Ya está bien Y por aquí Esto es para un cofre Otro contenedor Otro contenedor Llave pequeña La escultura Creo que la voy a coger Ese tío Ese tío No lo va a reventar De un golpe Pero bueno ¿Veis? Esto se pone Dark Souls Aunque el propio creador De Dark Souls Dice que se ha inspirado Mucho en Zelda Para muchas cosas El target Tiene mucha vida No voy a sobrevivir Y al menos Si me suicido Con Bumba Mueres Bueno Ahora se cabrea Yo lo voy a tirar De todo Gente A ver Bueno Una a una Buah Se salvaja Vale It's a kill Más o menos No hay cofre Vale Si hay cofre Vale La 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 Breda de wild Quiero hacer un vídeo Pero no quiero hacer spoiler Así que WTF Ahí está Tremenda canción de Saria A ver que nos da este man La 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 Vale Unos bunchus Que ni tan mal Podría estar mejor Sí Aquí siempre me decís Que le ponga bichos Y no sé qué Pero es que no me apetece Recoger bichos Esas son las típicas cosas Que dejaría hasta el final Vale Hablamos con tremendo Deku No sé si tenemos Equipadas las nueces ¿Qué nos vendes? Un cuarto de corazón Not bad Podría estar mejor Sí Vale No tenemos la canción De teletransportarnos Al templo del tiempo Así que vamos a ir Al templo del tiempo Y como tenemos El castillo De Ganondorf abierto Nos vamos a colar A abrir cofres Esa es la intención De hoy Aquí sin el gancho Nos comemos una mierda ¿No? Vale Sé que esto es posible Que yo solo he visto A los speedrunners Mira No me complico la vida Yo no soy un speedrunner De esos ¿Vale? Ahora me muero Me muero Pero no pasa nada Somos inmortales Habéis visto Que hasta en Ocarina of Time Hay malicia De Ganond Debajo del castillo Misterioso Bueno Parece lava ¿No? Ah Pero no tenemos Esto abierto WTF No No hay tremendo ¿O sí? Vale Vale Hay cinemática Lo voy a decir No hay tremendo puente Ahora sí No es que cambia la ropa Sino que también cambia la ubicación De los objetos Cambia todo Es una maravilla Los randomizers Lo que pasa es que en la comunidad Hispana Pues seré yo Y algún otro Que me haya querido copiar Pero esto pronto Va a haber más gente Subiéndolo Al igual que ha habido gente Que ha subido Mucho Pokémon Random Lo que ¿No? Bueno Hay cofres Te los compro Oh Una llave pequeña Del Ganon Castle Oh El amor de Nairo El buen Ugu Ugu Madre mía No tenemos bombas Gente Estamos in the shit Vale Aquí tenemos fuego De este Me sirve Lionel Me sirve Hostia Los frames Loco Aquí nos van a pedir Seguramente el gancho Y voy a tener que recular O igual no Vale Nos dan dos minutos Ah Socorro Socorro Literal What the fuck A ver Link Bajas o que hace Que me muero Joder con los saltos A ver hijo mío Empuja Empuja Que ya sale Vale Vale Estoy haciendo esto Un poco La virule Porque luego Vienen los pros Y esto Te lo empujan Ahí a la pared Pegan un doble salto Jump No sé qué Y lo hacen Easy Madre mía Qué fashion Es Link En este Room Vale Let's go Por suerte Tenemos el martillo Si no Nos comemos Una mierda Gente Vale Y aquí es la famosa Sala en la que Hay que tirar Flechas de luz Y mierdas A ver tremendo Hada ¿Qué nos das? La 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 Esto es lo que yo quería Lo que no recuerdo Es para qué Igual para comprar El traje de los Zora Pudiera ser Pero bueno Tremendo ítem Nos llevamos Entonces Ese nuevo estilo Incursa en otra saga Así que ya veremos Ya veremos Vale Esto era obligatorio Para echarlo aquí Bote rosa Con túnica rosa Y espero que ya esté Bote rosa Bote rosa Que 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 Ese kill Si o sea Puzzles color Hay un montón Lo que pasa es que Al final Imagino que cuando ya Llevas 200 Bueno yo conseguí 300 Vale Entonces Bote rosa Bote rosa Te la compro Entonces Cuando llevas 300 Colog Pues ya empiezas A estar un poco Harto Tipo Me quiero ir Vale Por aquí es de donde Venimos No No a donde vamos Yo Mira Nunca los complete Nunca complete Los 900 Colog Porque es demasiado Vale Yo no tengo Tanta paciencia Pero no sabría Decir donde Vale a ver Que hay aquí Ah Cofrecito Me sirve Vale Un corazón más Que sad En teoría Debería estar bien Igual estoy muy cerca Del micro No lo sé Vale Otro cofre Por cierto El tema de las texturas Creo que se han quitado Ah bueno Otro cuarto de corazón Aquí como era Y había algunos agujeros Que pedían Canción de la lluvia Si no me equivoco Ah vale Ah vale Es así Te compro Ah bueno Lente de la verdad Me sirve Pero yo prefería El otro ítem El hook sat Take care Solo aparece de adulto No Obviamente Y aquí no veo Items Ah bueno Así un cuarto de corazón Ahí Bueno ya que estoy Me curo ¿No? Gigi Gigi No sé si entrando Y saliendo Aparecerá Así se aparece Vale Canción del tiempo Esto nos hacía falta Para no sé qué Que ahora mismo No recuerdo Pudiera ser Para la Caverna De Del hielo Vale Y mucho bicho Suéltame Vale aquí Como es obvio Hay boss Y dos cofres Hola Aquí en teoría Yo debería estar Haciendo el doble De daño O sea La run Era daño doble OMG Gigi Gigi A ver Baja El careto No hombre No Joder Qué pesadilla Esto nunca Me han llegado A agarrar Pero esta vez Parece ser Que son pro Pero bueno Vale Vente por aquí Vale Vente por aquí Bueno Pues con paciencia ¿No? Y tal De todas formas Este escudo No me gusta Lo que no me gusta Es que no se hayan guardado Las texturas O las borré Porque daban problemas No lo sé No me acuerdo Creo que las quité Algo hice O algo pasó Si no No hubiese parado La serie Vaya Vale Me acerco aquí Y ahora aparece Este crack Y tampoco veo Que se esté aplicando El doble daño Pero bueno Un abuso Vale Me tengo que dejar Pillar por una mano De esta Si o si Para que aparezca Si Muertísimo Vale Aquí Hay dos cofres Según al mapa Una llave Y lo otro ¿Qué es? ¿Es invisible? Si Vale Dos llaves ¡Oh! El gancho El gancho Se mueve Tremenda Refea Toy Story Vale Ahora si Podríamos Pillar las esculturas Pero es que Son 100 Y a saber Donde están La voy a coger Por si acaso Por cierto Por cierto Las esculturas También se pueden Randomizar Pero Entonces ya sería Una ran de locura De esas que te duran 50 horas Y no es plan Uff Que me caigo Que me caigo Vale Pues ya estaría ¿No? Yo creo que nos haría falta El gancho largo Por narices Igual aquí nos pedían Una llave Y no la tenía Puede ser Si puede ser Pero perfectamente Puede ser Igual la dan aquí ¿No serán los Largartos Del Dark Souls? Ah También tenía pensado Hacer un vídeo De Similitudes De Elden Ring Con Zelda Pero bueno Eso ya Son chuminadas Como mola La espada esta Bueno Vale Se abre aquí Pero no hay un cofre En serio Ah bueno Y la llave del jefe Tócate los pies Que nos faltan cosas Que no es broma Estamos yendo aquí Fuyolo Ese cofre No tiene por qué Dar la llave Del jefe Vaya Toma Ah Igual el daño Doble es el daño Recibido No el que hacemos Porque nos están Reventando Nos revientan Vale Que me da este cofre Crack Ya verás tú Que basurilla Y efectivamente ¿Qué esperabais? Que todo fuese bien Pues no No va a pasar Y aquí obviamente Ya Es zona De jefe ¿No? Bueno Si me disculpan Me voy a tomar Un vasito De cum A ver Mira que lo he pensado Digo esto Para Ganondorf Pero para Ganondorf Nos comemos Una B Hello Friendly Dios Lo que me han quitado Un poquito ahí De De Chele Dios En que hora Puse Lo del daño Doble Digo Bueno Podría ser Buena idea Vale Estamos Contra Contra Godrick No Como era No Godrick Era el Injartado ¿No? Como se llamaba El otro El Godfrey Buah 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 Taval Este es el Dark Souls De 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 la época Dios mio Vale El escudo Lo tengo En un botón Que no debería Vale Poquito a poco No me da corazones Ni me da mierdas ¿No? Vale Si Pero hay que ir Rápido Por ello Lo tenemos Acostado Es que el escudo Debería ser En otro gatillo En este Pero bueno Ya para otra vez Necesitamos Urgentemente Vidas Vida y encontrar La llave Que saber Donde está Vale Esto ya está cerrado ¿No? Vale A ver Vale Vale Ah Que muere de una Entonces igual Si que tengo Doble daña También No lo sé Ah Que bueno Que necesitas Magia No te preocupes Te la tiramos Un poquito A la basura Vale Vale Y aquí Necesitamos El martillo Que por cierto Lo tengo O no lo tengo Así Toma Y aquí Si tuviese El gancho largo O con este Vale A ver Si un poquito Para adelante Así Que lamentable Vale Vale Ahí hay otro botón ¿Para qué será? Ah Para un cofre Messi Vale 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 A buenas horas No dan esto Chaval Vale Y aquí What Vale Vale Es hora Para el cofre Y aquí Necesitábamos Bunchus Por suerte Tenemos un montón Ah vale Pero había que calcular El putísimo amo El putísimo amo Oh La bosque Vale Pues ya estaría ¿No? Aquí No tenemos El escudo Del sol Lo que sí que voy a hacer Es guardar Vale Nota mental No usar el La Nairu Este Como se llame Y por supuesto No reventar las tinajas Que luego pasa lo que pasa Que no dan magia También es casualidad Y mala suerte Ganon castle Vale Ahora mucho texto Otra vez Lo bueno es que No te van poniendo Las letras Poquito a poquito Como en otros juegos Bueno Como en la versión Original Ponen ahí El diálogo Despacito Como los pokémon Para que vayas leyendo Aquí no Es en plan Pum De golpe De golpe The Great Typical King No pone No pone el No pone el texto La música Muy chill Para este combate Toma 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 OMG Si empezamos así Mal vamos Vale XD Vale XD Ahora que Vale, despacito. Vale. Ha faltado una A, creo. Vale, ¿ahora que me haces? Un poquito de bola de tenis. Ahí lo llevas. Vale, ya estaría, ¿no? Buah, menos mal, chaval. Este ha estado ok, pero ahora todo me puede matar. Vale, aquí se deja de mucho texto. ¿Qué significa que vamos a perder? Vamos. Cae prisa. Yo creo que el juego se está dedicando ahora a recordarme que fallé la carrera de caballos. Jate de mierdas. Por cierto, no he puesto esto en el tracker. Lo estará dando top. Oh no, me va a dar por culo. Vale, quito el ratón. Es que al final ni he tocado esto. Que sí, coño, que me abras. Abre. Bueno, por ser el combate final vamos a hacer el esfuerzo y lo vamos a subir un pelín. Igual un pelín tanto no, pero igual así. Vale. ¿Qué hace? Ah, bueno. Me sirve. Es que intento girar la cámara como si fuera otro juego. Y esto lo malo es que la cinemática consume tiempo del del este de Nairu. Seguramente se me acabe. La música es la de empezar el juego. Ah, no, es de Granada. Ah, bueno. Opinión. Yo pensaba que esto pasaba más tarde. Bueno, pues espero que se pueda. Cambiar de arma ahora, sí. Este proceso en el Dark Souls ya me habrían matado. A ver, checate esta. Checate esta. Ah, bueno, bombitas. Qué útiles son, ¿no? Bueno, algo es algo. A ver, ven para acá. Ahí lo llevas. Otro golpecito. No debería darle con flecha de luz. Es que no quiero gastar magia. Easy kill. Vale, aprovechamos para pillar la esplada. Que como chiste ya está muy bien. Ahí está. Tremenda espada maestra. Full quality. Qué, 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 qué. Esto yo usaba la técnica de... De darle flechas en la boca, ¿no? Tipo así. Y luego hacía así. Pero no renta. Bueno, veniendo del Dark Souls. Este boss es caca. Hostias. Ha sido más fácil. Easy kill. Fijaros la nariz como la mueve. Ahora, ahora es cuando decide hacer algo. Cuando ya me pasa el juego. Sí, sí, que le meta el final kill. Oh, me he quedado sin poderes. No tengo saldo. Pero a mí es para sí. Oh, es full HD. Pues nada. One, two, three. Y otra run. The Ocarina of Time. Completada. Mira como sufre. Oh, six ages. Now. Se traducía al español. Significa seis sabios. Ahora. Darle pa'l pelo. Seis sabios. Círculo de Elden. Con seis runas. Seis grandes runas. Casualidad, ¿no? Pero bueno. Era de esperar. Miyazaki es alto fan de Zelda. Siempre lo ha dicho. Y los Dark Souls no dejan de ser un Zelda. Pero para toda la peña que esperaba celdas más oscuros. Más adultos. Más lo que sea. Y salió como suplica a esos jugadores. Y hay muchas ref en las manos. De Elden Ring. Los hombres lagartos. Los Lizard Man. Esos. Un poquito de todo. Que si sabes verlo, pues lo ves. Y quien diga no. Pues miente. Está rayando la música esta. O sea, no tiene sentido. La canción esta. Aquí. Pero bueno. Esto debería cortarlo ya. O sea, ya hemos visto. Pero bueno. Para todo aquel que quiera una foto finish con Zelda y Link con el traje rosa. Pues aquí la tiene. Por cierto, no lleva los guantes. Yo he pagado mis guantes. Zelda, que igual podría ser Manolo perfectamente. Thank you, Zelda. Gracias a ti Ganondorf ha sido sellado dentro de no sé qué. La, 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 la. Vale, esta canción no la han cambiado. Es la misma. Río, no es reino. O reino, no. Whatever. La, la, la. La, 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 la. Bueno, toma tu chirimoya que me tiene hasta la. La ocarina del tiempo que digo. Vale, pues time to say goodbye. Y con la música pues nos vamos a despedir. Este último episodio. ¿Cuánto llevamos de grabación? Una hora y veinte. Que no está mal. Na, na. Na, na. Vale, dale ahí. Debería haber sido randomizada esta canción también. Que te toque cualquier mierda. Un poquito de rastain o algo. La, la, la. Pues nada. Concluimos. Thank you, Zelda. Goodbye. Concluimos esta run. Y creo que lo siguiente de Zelda pues. O bien miniscap. Que siempre me quede con las ganas de hacer una randomizer. Pero cuando dije de hacer miniscap randomizer. Lo dije cuando tenía el juego fresco. Ya no me acuerdo de una mierda. Entonces sería un poco. Basado. Así que nada. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya molado. Dejaros un like. Que siempre pedí Zelda. Pues aquí está. El final. De la run de Zelda. Aquí. En tu canal favorito. A.